Un policía que estaba de civil le dio un tiro en la rodilla a un ladrón armado con un cuchillo que agredía a una mujer. Claro, intervino para ayudarla. El efectivo disparó cuando el agresor se le fue encima y si bien pasó varias horas detenido, ya fue liberado. Todo quedó grabado. Advertimos que las imágenes pueden herir tu sensibilidad. Una de la madrugada en esta estación de servicio de Famatina y Peperí en Parque Patricios. Un hombre y una mujer discuten cerca de los surtidores y el ida y vuelta crece en intensidad. Tanto que un cliente, un policía bonaerense que está de civil y que acostumbra cargar nafta en el lugar, decide interceder. El policía trata de hacer entrar en razones al hombre que saca un cuchillo y empieza a amenazarlo. Es entonces cuando basta su auto y saca su tolfa y su arma reglamentaria. Durante varios segundos intenta mantener a distancia al agresor hasta que éste quiere herirlo y el policía le termina disparando en la pierna. Llegué y había tres, cuatro patrulleros, estaba mi compañero, había sangre en el piso. En la otra esquina, acá de una cuadra, estaba el muchacho herido. Estaba la chica con la que estaba discutiendo el muchacho que le dispararon. Y estaba el policía que había disparado. Entre los testigos, los playeros de la estación, en medio de una pelea que impensadamente se había vuelto un hecho violento que incluyó cuchillos y armas de fuego. El señor en un principio salió a ver qué pasaba y después cuando vio que era una pelea armada, por así decirlo, se metió adentro y se resguardó. Según el empleado, el hecho que terminó con los dos hombres detenidos y el policía liberado a las pocas horas fue un día de furia del atacante que había llegado alterado al lugar. Acá pasa mucha gente así en situación de calle, pero toda muy respetuosa. La verdad que el muchacho estaba como alterado, sí, agresivo. Claro, acá una situación con la que tantas veces nos hemos encontrado. La intervención por una urgencia de un policía, en este caso un policía que estaba de civil, debe actuar y que cumple en lo reglamentario con los protocolos de tratar de neutralizar al delincuente, tirándole a un lugar donde no va a producirse una herida mortal. Vamos a repasar Germán el video porque efectivamente este es el momento donde empieza a desarrollarse la parte final, va hacia atrás el efectivo policial, va hacia atrás. Tiene la tolva que ha ido a buscar el auto y en la mano derecha tiene el arma. Claro, quien lo va a confrontar es el delincuente. Acá, esta es la primera, la tolva, esta es la primera parte, esta es la escena violenta con la mujer. El policía se retira de imagen, fíjate, ahí tiene la tolva, no tiene el arma todavía, o sí, no alcanzo a ver, pero esta es la parte donde va hasta el auto y el violento va y los sigue al efectivo, va a seguirlo al efectivo. Y acá viene, sí, la resolución final. Ella tiene el arma, va hacia atrás, lo quiere atacar y ahí, ahí donde le tira con el cuchillo, ahí y viene el arma. Ahí viene el disparo, que es un disparo, indica el protocolo, corregimos si no Germán, a la pierna para neutralizar sin matar. Exacto, y en este caso, no solo estaba en riesgo la vida del policía, sino primero la de la mujer. De hecho, él actúa para defender a esta mujer porque ve al hombre agresivo, el hombre también tenía un arma blanca en su mano. Y después, cuando pensó que la situación se había calmado, él se va hasta su auto para retirarse, para ir hasta su casa, que está a solo seis cuadras de este lugar. Y ahí es cuando este hombre en situación de calle lo sigue y el policía decide actuar siguiendo el protocolo, dispara, le pega en la rodilla, lo neutraliza. El hombre, así todo herido, corre unos 100 metros y como en la estación de servicio habían llamado al 911, a él lo detienen, al atacante, pero también al policía. Porque el juez Iturralde, que es el juez de instrucción que intervino en este caso, en principio dudaba si este policía había actuado en defensa propia o no. Pero después terminó viendo las imágenes y todo quedó más que claro. Claro, Germán. Y lo que pasó en esta estación de servicio... No, es que lo que se ve en la imagen es la secuencia completa de cómo el policía no tiene intención de alguna manera de involucrarse en un enfrentamiento, sino que va actuando a la defensiva, incluso evitando el choque con el delincuente, que termina ocurriendo porque el delincuente va a buscarlo. Fue su último recurso, dispararle a la rodilla porque no tenía más alternativas y porque veía que este hombre se acercaba cada vez más. Y recuerdan esta imagen de lo que pasó hace 12 meses en la avenida Figueroa y Corta, en donde en este caso un policía de la federal terminó muriendo porque un hombre con problemas psiquiátricos lo atacó con un cuchillo y le clavó un putazo directamente en el corazón. El policía reaccionó, le disparó a él después de recibir este puntazo, pero también terminó muriendo. Murieron los dos, el policía de la federal y también el hombre que lo atacó. Y otro de los casos, el más resonante, el que pasó en julio de este año en el partido de exaltación de la Cruz, el de Chano. Bueno, Chano en este caso recibió el balazo de un policía, pero de la bonaerense, que según declaró este hombre que todavía está siendo investigado para ver si actuó en legítima defensa o hizo abuso de ella, está todavía transitando un proceso penal. Este hombre, el policía, declaró que Chano se le vino muy cerca con un cuchillo y estaba a punto de matarlo. Pero incluso, segundos antes, había intentado hacer lo mismo con su mamá. Bueno, lo que sucedió en esta estación de servicio reaviva la polémica, ¿no? Sobre cómo tiene que actuar un policía, cuál es el protocolo cuando no solo está su vida en peligro, sino la de un tercero. Sí, acá tenés una diferencia notoria. Él va y puede tomar la tonfa. Con la tonfa lo mantiene a distancia. Cuando ve que realmente está demasiado cerca y corre el riesgo porque le tira el puntazo, recién ahí, ahí dispara. No hay duda del procedimiento. Recordemos la distancia, el poco metraje existente entre el efectivo de Palermo y el atacante que se lleva su vida. Lo sorprende absolutamente. Exacto. Un efectivo que estaba cubriendo otra cosa y que sale en auxilio porque ven pasar a un loco con un arma. Finalmente se lleva su vida. En este caso, creo que no hay dudas del protocolo porque la mujer también, la mujer violentada, declara exactamente la misma versión que el policía. La mujer y también los playeros de esta estación de servicio que fueron testigos de lo que pasó porque sucedió a metros de donde estaban ellos. Muchas gracias, Germán. Hasta luego.